Buenos días, siendo las 9 horas con 21 minutos del día 13, viernes marzo de 2020, vamos a dar inicio a esta sesión número 24 de la Comisión de Calles y Estacionamiento en Nomecratura, gracias por estar aquí y quiero darme el uso de la voz al reglador Héctor Medina quien hace funciones de secretario de esta Comisión. Gracias, secretario. Vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 es propuesta de la Comisión de Calles y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del ciudadano Fernanquil Guadalupe Fernández de Aguilar, delegado municipal de Mezcala 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 de Mezcala. Para oficializar las licaturas de las realidades de la licatación de Mezcala de Mezcala de Mezcala de Mezcala. Punto número 4, punto varios y punto número 5, octavos. Muy bien, si está de acuerdo en la palabra en la palabra en la orden de Mezcala de Mezcala, voy a la próxima. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos al punto número 3. Solicitud del ciudadano Fernanquil Guadalupe Fernández de Aguilar, delegado municipal de Mezcala de Mezcala de Mezcala de Mezcala. Para oficializar las licaturas de la arquitectura de Mezcala de Mezcala de Mezcala de Mezcala de Mezcala. Muchas gracias. Bueno, pues este punto, como lo menciona en la solicitud, en el orden del día en el regidor, es una solicitud del delegado de Mezcala. Con el afán de seguir dando ordenamiento, nos está solicitando oficializar el nombre de algunas calles de determinados funcionamientos que tenemos aquí. En su tarea de representantes de las delegaciones, el coordinador de delegaciones junto con el secretario general, cuando nos hacen esta petición y la queremos atender. El fraccionamiento es el volcán. Hay una calle que se propone como José Farnes Domínguez, ya que es continuidad. Continuidad B. Luego está calle, su sede de Juan Pablo Segundo, esa sería nueva. La otra sería calle Conchita Citrón. Y luego está el fraccionamiento Vargas de los Ponce. Esta es calle conocida como Prolongación Vicente Guerrero Bostamuros. Esta se propone el nombre de calle Isidoro Ramírez Homero. Dice esa copia de la reseña de Conchita Citrón y de Isidoro Ramírez. Sí, y nos presentan una pequeña reseña, bueno, Conchita Citrón en el programa, nos presentan una reseña. Que nació el 9 de septiembre del 22, en Chile. Ah, en Chile. Nació en Chile, pero fue creada en Perú. Su padre, Francisco Citrón Ramos, puertorriqueño, es decir, es español y nacionalidad norteamericana. Nació, conoció a Loyola Berril, con quien se casó. Conchita nació a mediados de los años 20. Don Francisco, que había abandonado la carrera de militar, lo enviado a Lima para representar una firma comercial norteamericana, con el terreno de San Perú. Conchita tenía 3 años cuando se fueron a violar. En enero de 1936, se realizó una plaza de toros de ancho, un festival benéfico de carácter hípico taurino, que incluía una selección de santo y como corofón, la India, igual que de unos novillos de media casta, por unos adicionados peruanos. A Conchita se le presentaba la oportunidad de actuar en público por primera vez, poniendo en práctica todo lo aprendido hasta el momento. En el 1944, Conchita Cintrón, volvió a Perú, cosechó diversos éxitos y fue recibida por el presidente Manuel Prado. Ella deseaba culminar su carrera toreando a pie en España. La campaña de 1950 marcó el fin de la carrera taurina de Conchita Cintrón. El 5 de septiembre de 1951, Conchita se casó con el portugués Francisco de Castelo Branco, su abismo de Ruy, y vivía con su marido y hijos cerca de Lisboa, hasta su fallecimiento, el 17 de febrero de 2009. Escribió su autobiografía titulada Recuerdos, y falleció a los 87 años, el 17 de febrero de 2009. A consecuencia de un paro caro de un espíritu. Se va con una mujer osada. En 1952 se acudió a Vizcala de los Romeros para realizar un evento, para recordar fondos. De hecho, el evento no fue suficiente, así que tuvo que regalar su caballo para refarlo, y a su vez donar un rol de pueblo de la torre de la parroquia, de San Bartolome Apóstol, que a su vez sigue en función, Conchita se acordaba con cariño y orgullo, por los mezcales. Eso fue bonito. Y el otro es Isidro Ramírez Romero, está muy breve, él ha sido el 8 de julio del 23 en el rancho Ranchito, pertenece a esta delegación de Vizcala, sus padres fueron Isidro Ramírez González, y su esposa, la señora Paulina Romero Cruz, hermano de Don Justo Ramírez Romero, nombre que lleva la cultura de la Casa de la Cultura Mezcalante. Creció en un círculo familiar forjado en valores, principios y labores altruistas, por ende fue de los benefactores de la Plaza de Armas, Casa de la Cultura y el jardín de niños y las usadas. Por eso... ¿Está bien morir? Pues yo quiero entender que ella se murió, ¿sí por qué terminar? Porque tenía 17 años. Ah, yo cambié la ley. Bueno, yo le decía que yo le he hecho la ley. Entonces yo tengo entendido que ella... Aquí no le he dicho pues para... Asumir por verdad. Asumir por verdad, entonces las apropaciones que hizo a la... A la comunidad. A la comunidad. Entonces esas son las propuestas, contamos con un vitamín de la agricultura de agredimiento, que nos dice que no hay ningún problema, que no hay ningún inconveniente. entonces pues ya nada más resta que nosotros estemos a favor entonces si están de acuerdo en la palabra que nos cuesta por favor la votación muy bien, muchas gracias punto número 4, puntos varios muy bien ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿punto vale? muy bien, muchas gracias muy bien siendo las 9 horas con 28 minutos vamos por presionar esta 24ta sesión de la comisión en el índice de calles estacionales muchas gracias